Con la ceremonia de colocación de la primera piedra realizada a la tarde de este 8 de diciembre, la Prefectura de El Oro oficializó el inicio de los trabajos de rehabilitación del canal principal, del sistema de riego pasaje machal en los sectores La Turbina y Tres Cerritos. El proyecto comprende la reparación y mantenimiento de varios tramos y el revestimiento con hormigón a lo largo de 600 metros lineales. Dieron abajo dos procesos de contratación porque en realidad el diseño de construcción era muy complicado y muy demorado y no iban a aguantar los cierres de agua, los productores aguas abajo del canal, porque acuérdate que con esto regamos más o menos casi 20.000 hectáreas en el canal pasaje Machala. Banda de seguridad que se van a poner alrededor del canal con los pasamanos de seguridad y con toda la regeneración que se va a hacer en este sector, yo creo que va a quedar no solo una solución que es el canal, sino que va a quedar también un ornato arreglado y una seguridad para todo este sector Miraflores y para todo el sector de La Turbina. Según el contrato, la obra tiene un plazo de ejecución de siete meses y una inversión de más de un millón de dólares. Clemente Bravo, prefecto de El Oro, dijo que el revestimiento del canal evitará que el agua se pierda por efectos de la filtración. Se coloca la primera piedra de una de las obras más soñadas y sentidas aquí en el Cantón Pasaje, que es el revestimiento de hormigón con ducto cajón, con elementos prefabricados de ductos y semiductos que se van a colocar. Esto ya es urbano aquí en el Cantón Pasaje. Sin embargo, este canal justamente circula más de 15 metros jubicos por segundo de agua que va a los sectores productivos bananeros. Es una obra que tiene un costo de aproximadamente un millón 997 mil dólares y que lo hacemos con mucho cariño. Esta obra y muchas más obras vendrán para Pasaje. Este es un tema a través de un proyecto a través de la Secretaría de Riego de la Prefectura de El Oro. Son 210 días aproximadamente que, de acuerdo a los términos del contrato, esta obra estará totalmente terminada. El director de Recursos Hídricos agregó que la preocupación de los productores por el riego mientras cierren el canal será atendida y que harán una construcción programada, tomando en cuenta los días con lluvia. Haremos cierros programados para poder controlar esto, cierres programados para no cerrar el flujo de agua que lo necesitan los bananeros toda la semana. El canal en tierra es un peligro para los habitantes del sector. Sobre todo para los niños que se exponen a transitar por la zona.